Hola, mi nombre es Elena, soy la encargada de la farmacia Limpalme. Quería invitarlos a que nos visiten. Contamos con todo tipo de fármacos, tanto analgésicos como antiinflamatorios. También contamos con inyectables. Quería invitarlos a que utilicen la plataforma GTI Pagos Empresariales, que nos ha facilitado muchísimo el trabajo, tanto para no manejar efectivo, que sabemos que hoy en día las calles están muy peligrosas, nos ha ayudado a llevar un orden mejor sobre los reportes, también a manejar lo que son los pagos, por supuesto, de una manera eficiente y súper fácil. Entonces también quería invitarlos a que lo utilicen. A nosotros nos ha ido muy bien con respecto al trabajo y que ojalá que ustedes también lo utilicen. Gracias.